Hoy además de revelarse pues esas escalofriantes videos del tiroteo en el plantel, la policía dio nuevos detalles sobre este caso. Exacto, se sabe más de la persona que llevó a cabo esta tragedia, advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras, pueden herir su sensibilidad. Juliana Monsalve nos amplía. Las alarmas sonaban mientras el grupo de policías rastreaba los pasillos en busca del atacante. Son las imágenes de las cámaras policiales reveladas este martes del tiroteo en la escuela Covenant en Nashville. La policía se desplazó hacia el segundo piso donde retumbaban los tiros hasta llegar al atacante y dispararle. Audrey Hell yacía en el suelo, la policía cubrió su rostro en el video. Este martes el jefe de policía dijo que ella, quien fue identificada como transgénero, compró de manera legal siete armas y usó tres en el tiroteo. También indicó que se encontraba bajo cuidado médico por trastorno emocional y que por ahora no han concluido que la motivó a llevar a cabo esta tragedia. También se reveló este martes este escalofriante video de cuando entra al plantel disparando a través de las puertas de vidrio para luego caminar por los pasillos apuntando con un arma de asalto. Fueron 14 minutos de terror y la pérdida de seis vidas, tres niños de nueve años y tres adultos. Según la policía, Hell dejó un manifiesto escrito y mapas dibujados de la escuela en los que detallaba su plan. Esta mujer dice que ella recibió un mensaje de Hell antes del tiroteo y que llamó a una línea de ayuda para suicidas y después a la policía, sin imaginar que una tragedia así pasaría. A medida que se desarrollaba el tiroteo el lunes, padres preocupados se amontonaban afuera de la escuela. Y adentro, por lo que se ve en las imágenes policiales, los estudiantes y maestros parecían estar escondidos. La escuela de Nashville, al igual que la gran mayoría de escuelas en este país, se preparó con entrenamientos para responder a este tipo de casos. Y es que en lo que va de este año ya se han registrado unos 130 tiroteos masivos, según el Archivo sobre la Violencia con Armas. Juliana Monsalve, Telemundo.